Suscribite a nuestro canal de YouTube, unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina. Como no podés ir a un encuentro coral, nosotros vamos a tu casa. Se viene un nuevo encuentro coral. Hacenos un espacio que ya comenzamos. Gracias por dejarnos entrar en tu living. Las dos obras que vamos a escuchar ahora son obras que cantamos con el coro de gresadas del Coral Femenino de San Justo, en la Catedral de Morón. También el año pasado hicimos Ave María de Frank Stiepel, compositor alemán, y O Salutare Sostia de Erich Essenbarz. Especial de Erich Essenbarz. Y STINH hybrid, El Espíritu Santo 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 que es Coros en Casa, y bueno, vengo a traerles al coro de la Sociedad de Canto Harmony de San Carlos Sur, aquí en el departamento Las Colonias, que este 10 de mayo está cumpliendo 144 años de actividad ininterrumpida. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Leo Garrido, director del ensamble Coral Zaperoco, primer coro de Venezolanos Inmigrantes en Buenos Aires. Quiero compartir con ustedes dos piezas de nuestro repertorio y que pertenecen al vastísimo catálogo coral venezolano. Una, un merengue venezolano llamado La Negra Atilia, con letra de Henry Martínez, música de Pablo Camacaro y arreglo de la maestra Modestabor. Y la segunda, Lara es una sola, un golpe larense del estado Lara de Venezuela, con autoría de Virgilio Arrieta y arreglada por el maestro Jesús Cordero. Ambas piezas fueron interpretadas en un concierto dado en el Congreso de la Nación Argentina, como parte en el marco de la conmemoración del 12 de octubre del 2019. Espero las disfruten. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días